Grupo Cero, Televisión Hoy te amaré locamente Hoy mi alegría fue escuchar el zumbido del viento en tus cabellos Te imaginé volando en busca de un sol, rompiendo las amarras Hasta llegar a ese lugar donde las horas de los días golpean a la vida Hoy fuiste el ángel que perdió la cordura y detuvo con la espada del amor La historia de las guerras Para que olvide la estrechez del mundo y vuelva ese que hemos construido Reventando sonidos para que se puedan escuchar los rumores de la noche Antes que los aullidos Hoy como nunca quise tu llano despoblado Tu llano de silencio Porque mi mano se hundió adentro de tu risa Y sentí el pulso de tus escalofríos Y te amé como pegada a tu camino Porque incendiaste el laberinto donde habitan los sueños Y en la noche no existió ningún suicidio Porque los ojos se me abrieron Hoy ya nada me es igual Me pediste que hable y me protesta de más Cayó arañando la ironía de tu risa Y sangré por la herida de mi última inocencia Y fui la fuerza de tus brazos La luz de tus pupilas La perdida heroína luchando con las sombras Hoy te amaré locamente Mi amor cayó desnudo sobre tu cuerpo Y hubo un encuentro de almas en la estación del sol Negociando los límites de mi desvarío Desabrochando el cinturón de fuego que encendía mi cabeza Mientras a las noches se perdió en el mar Que fue un pedazo de infinito vestido de turquesa ¡Bravo! Es la hora del ángelus De alguien será el brillo de mi asombro Con los pies clavados en la tierra He venido a sembrar desde una nube inquieta Un bosque de cipreses custodios del silencio Cómplice de la angustia y de la noche Estoy aquí Donde viven cautivas las semillas alejadas del río Que humedecen la aridez de las sombras Es la hora del ángelus Cubierta llevo mi cabeza con un velo de musgo Y un rosario de hiedras bajando por los hombros Por donde desciendo a mi particular metamorfosis Pinceles amarillos del trigo Conversan con sonidos guturales Para atraer al agua Y poder fermentar sus levaduras Que serán pan Olviendo a madrugadas Trastornando la opaca geometría de las cosas Una vegetación de solferinos cánticos y remolinos Que el otoño enciende Reavivarán todos los adioses Y en su presencia Por no llevar el polvo de las calles Sacudiré mis sandalias Y subiré por los peldaños Que en paralelas formas Alcanzan el abismo Figuraciones del no estar Perdiéndose en el último suspiro Solo se escucha el ruido de turbinas espaciales Empujando un objeto que no se identifica Y que surca reloj Perforando el espacio A la velocidad de una vida sin fin Que llega hasta los astros Pensadores de extrañas ecuaciones Cálculos que intentan lo infinito Números de oro vacilando frente a los sentidos Sentidos trastocados Viajando deliberadamente equivocados Polvo lunar de lúcida belleza Misteriosa ignorancia apartando el saber Primicias de una música exaltada Donde faltan metáforas Rayo feroz Burracando el roble Muerte y resurrección al mismo tiempo Canto de cuerpos trascendentes Cuanta función Sin dimensión El tiempo Atravesando una esfera Sumida en la derrota Bravo El tiempo El goce interrumpido Jugué contra mí misma Y no gané En los vértigos de los años prohibidos Y del futuro, cierto Niña de mi juventud Pasando por desfiladeros Donde los juegos no eran Los del amor que imaginé Aquel fuerte como un carro cargado de sueños incumplidos Se unía al carromato Un camino repleto de animales domésticos Que resolvían sus pasiones En temerarias luchas intestinas Y se sumaba al circo un espectáculo Que era ver a una madre magnífica Divinizada por mi imaginación Arrollando a su paso todo crecimiento Pasen a ver Pasen a ver El orden viene del mar Y no tiene luz Antes de que aparezcan Una niña sin mujer Atrapada en los razonamientos De una fuerza de siglos Fue llevada a la cama Donde dormitaba el cielo Bajo su cuerpo Despovlando el mundo Del que estaba ausente Era el mundo de los hombres Donde ella se paseaba Como la más bella Vestida con vestidos áridos Por cuyo cote escapaba en el amor No escapaba el amor Sino de pocos De alguna maravilla Resplandeciendo en la noche Donde todo se pierde Y nada se alucina Todo era un dormir De espaldas a la vida Pero como cuando duermo hablo La boca abierta se liga a los abismos Y algún rostro aparece Discipando las burlas Los que hablan sin saber Fueron mis maestros de ternura Y el dolor de la partida No asentó en ninguna capital Ni resplandeció en la noche Un plumaje de perdición Ni un cuchillo arrastró Mis pestañas Y mis cabellos llevaron Los signos de la sombra Solo que ya no soy la misma Con la boca cerrada Escucharé como música Mis despojos de maravillas Que tornan paredades Y estarás tú Hablándome de la forma Para inquietarme un poco ¡Bravo! Vamos Vamos yendo A ver si encuentro En el arriero ¿Qué espero del mañana? A nuestro alrededor Pasó de todo El planeta se llenó De habitantes destrozados Ávidos de sangre humana Y el metal Fue la reja Donde se pudrió el odio Veníamos cruzando ciudades Y a través de los techos Hicimos el camino Pero no dejamos de cantar Mientras las chimeneas Llenaban de humo Nuestras vidas Que parecían un pensamiento Tallado en la mañana A veces había que decirle al corazón Que no la tiese así Que se acallara Que esperase la siguiente mano Que a lo mejor venía el as de espada Y habríamos ganado la partida A esas alturas El futuro quedaba a una distancia inexplicable Y los años Y los años eran algunas gotas de miel Que impregnó el papel Que se acallaba el futuro Al que le entregaríamos la última palabra Pero hoy Se imponía furibundo Y quedaban los sueños en el aire Siendo el mañana Una revista de aventuras por entrega Que aparecía el día viernes Y que tenía entre paréntesis Al pie de página La posibilidad de volver Y que la vida continuara En ese tiempo de la pausa Quedaban los incendios apagados E imaginaba que había que decirle al mundo Que así no Que hay que cambiar de vida Aunque por ahí dicen que morir es cosa fácil Y movía la cabeza hacia los dados Pensando en lo difícil y en lo fácil Teniendo en cuenta que el hombre no se achica Ya que la apuesta la hizo de antemano Sabiendo que la deuda es impagable Yo desde mañana Espero un jardincito Donde la tierra esté limpia de asmañas Y un viento desparrame los cabellos Y suelte las piernas que se alargan Para ignorar que las rodillas alguna vez cayeron Pidiendo un anticipo Por fuera del contrato Ahora andarán diciendo Que me dijeron que pregunte Si es el viento El que retuerce el tronco del olivo O qué malsano coraje Se cansó de no hacer nada Y dejó que se osificasen las opiniones Y comenzasen a salir interrogantes De figurados de estrechez Por el ojo de la cerradura De ese espionaje le echaron las responsabilidades A un fetiche aburrido Que desparramó blasfemia Llenándose la boca de volucosidades Que condenaban como si fuesen vicios Las consecuencias de un amor Que recogió del camino La inutilidad de todos los absurdos Y volcó sobre los distraídos Una felicidad antinarcótico De las sombras Salen dibujos que deforman las veredas Para dejar pasar a un perro Que mira con ojos de desahucio El corte de manga De un mendigo que no pide pan Y desprecia El cencerro de llaves Que alucinan camas Donde morir en paz Mientras los siglos Pierden la memoria De aquella primera extranjería Al hacer el amor Y vanando sudores diferentes A una supervivencia Que vive lejos de un altar Donde mujeres de luto permanente Se arrodillan sumisas Para licuar el sexo Ahora andarán diciendo que sí Que el viento retorció Ahora andarán diciendo que sí Que el viento retorció Los estómagos Con olor a frituras Y que fue tejiendo Puntillas de neblinas Para los cuellos sucios De gente uniformada Que vive con cautela Temiendo que se derrame El agua de las milas bactimán Y una maldición Entorpezca sus vidas Con alguna alegría Imperdonable Que los haga desvariar Y en pleno vuelo Nadie sepa En qué lugar Ni en qué país subsiste Y ahora andarán diciendo Que fueron las paredes Que faltaron paredes Para alocar esa loca manera De habitar en esa vida De pronóstico reservado Que tiene por consuelo La seguridad De que mañana Barrerán todos los umbrales Donde se juta la basura Y harán con ellos Una columna De cenizas Desmitiendo La voluntad Del evangelio De repartir Los frutos Entre todos Bravo ¿Qué tal? Muy bien Aquí En el centro Ustedes me dan el pie Y el basta Aquí En el centro Hubo umbrales Algunos Donde barajé Los cielos míos Y donde descansé Los pies hinchados De caminar Sobre el polvo De los despeñaderos Acompañada Por perros De la noche Que me olían Y a los que volvía Mi cara Trabajada Sin filo De cuchilla Sobre el reverso De mi imagen Que insistía Buscando pedazos De tiempo Que se escapaban De mis manos Como se me escapan Los sueños De los que no se puede hablar Para llegar Por fin Al sueño Carnavales lejanos Me invitaban Desde ridículas bocas A lavar Una culpa antigua Sin saber A qué pecado Correspondían Las rayas Del cuaderno Ni qué de allí Fue la equivocación Primera Que hizo de mi piel Un disfraz De impiedad Que usé Con crueldad En el intento De comerme Algunas almas Bancarrota De mis iluminaciones Cielo raso Curvado En forma de paraguas Para atajar Mis ojos Desorbitados Que no podían Desimular Que mi existencia Iba A veces Más lejos Que mi fuerza Que no había Árbitros Ni arbitrios Que explicasen Esas corridas De la vida Que me embujaban Hacia la calle Para lanzar Mi aullido De oro Ese canto De sirenas Inaudibles Que castiga La noche Sin dejar De volar Llenaba Mis dedos De deseos Y apoyaba Mi cabeza Sobre el libro Que todavía No escribí Mientras le preguntaba A la vida Por qué A veces Alucinaba Un hilo De sangre Corriendo Por sus bordes Como si me ofreciese Una herida Fresca Para alentar Al cuerpo A que otra vez Florezca Paladeando La sal De esa puntada Aquí En el centro Nadie me lo pidió Me decían Partir el pan Y repartirlo Porque la vida Es solo el manotazo Que derriba A la muerte Y acudí a presurosa Porque todo podía ser De todos Y la grandeza Es el desfile De actos cotidianos Jugás presente Presente Tratando de abarcar Al mundo Y penetrarlo Había palabras Como soles En la mesa Y el mundo Zumbaba En cada recorrido De la luz Hasta que el día Se desmoronaba Y todo cambiaba Al color De las sombras Mientras alguien Doblaba por la esquina Queriendo robar Algún amor Algún sueño perdido Alguna ligereza Para aliviar El peso de la espalda Nadie me lo pidió Pero hablé De lo que no conozco Y fui uno más De aquellos Que quedaron vivos Después de los bostezos Y nada más Que por estar Llegué Hasta las aguas Del arroyo Donde mojé Mis labios En la piedra Que goteaba Y toqué La tierra Humedecida Donde crecía El musgo Que se pegó A mi piel Y fui La verde Imprecisión Temerosa Y profética Como de mi infancia Vivida en la vereda Solo Al amparo De los morriones Nadie me lo pidió Pero gané futuro En cada paso Sin mirar Para atrás Cayendo Como cae el día En un corredor Interminable Donde nunca Se apaga La fábrica De sueños Y apenas Un rasguño Es la delicada Marca De mis pies Sobre el silencio La noche Como un pájaro Azul Lleva en su pico Las horas Ya vividas Y el viento Borra los colores Que a ciegas Tiñe el tiempo Lendo en busca Hay algunas claridades Y aunque nadie Me lo pida Dejo algunas plumas Que no sirven Para el vuelo Sombras Que son palabras Enhebradas Bordando cicatrices Invisibles Y un puente Colgante Donde se balancea Mi nombre Hasta el vértigo De las gotas De agua Estremecidas Aquí Esta quepa Acá A mi costado Para sacarme Lo que no se puede mostrar Desnudeces Cuerpos de aires Entrelazados Viajes por el país De la tarde Y los asombrosos días De cantos Destinados a extraños Que dirán algo Inútil De mis imaginaciones Visiones Crudas Volcadas En una realidad Que se transforma Palabras Que no se suman En cadenciosas Músicas Porque quieren Ser una sorpresa Agilidad Que mueve Las formas Esclamas Del espíritu Circunstancias De la vida Que toman Formas Imprevistas Y que algún Orden Me trastornan Quiero hablar De los hombres Y hablo De la guerra Quiero hablar Del amor Y hablo De los pájaros Maravillas Puestas En un lenguaje Cotidiano La audacia De una sencillez Que quisiera lograr Y que no alcanzó Desnudeces Ni infancia Ni formación Ni amores Acontecimientos Son los venidos De este mundo Y arrojados Fuera del mundo Hacia otro mundo Cuerpos invisibles A pesar de las luces Y los espejos Escenarios inventados Recreando el universo Saltando los fenómenos Naturales Las llamas Convertidas en pasión Humana La noche El viento Y el agua Para reproducir El amor Y los colores De los sueños Flores sombrías Casi Flores negras Arrojadas A la calle Para que un bailarín De gestos Torpes Y falsos Juegue con sus sombras Alargadas Como todas las sombras Sin remedio Desnudeces Entre la muchedumbre Se brilla Algunas veces La ingenuidad Abandona la tierra Y el aire Atraviesa las letras Que se arremolinan Sin dudar Con la esperanza De conservar Lo móvil Un cuerpo Fundido En otro cuerpo Y todo es vano A pesar de un intento De sacudir El polvo De semejante fusión El poema En una soledad Emerge Como si estuviese Dirigido Por el desborde De la belleza Más allá De alguna verdad Y vuelve A poner todo En cuestión Y a responder Sin saber Cuál fue La circunstancia El recuerdo Se transforma Hay una acumulación De siglos Que empujan Y la edad de oro Se transforma En un presente Y la memoria Se expande Como una tiniebla Atraviesa las paredes Disfruta De las ruinas De un pasado Reina Un olvido Fundamental Y queda La poesía Liberada De entre dichos Solo Desnudeces Ni líneas Ni superficies Ni volúmenes Ni personajes Ni sentimientos Ni monumentos Ni corazón Ni cabeza Ni aburrimiento Ni belleza Nada La destrucción Es total Se crea Y se destruye Nuevas formas Buscan en el tiempo Una nueva imagen Se borran Los reflejos Personales Soy la que habla Y la que escucha Al mismo tiempo Una sola visión Que me somete A una realidad Que es otra Que me devuelve viva Hay un constante De venir Por todas partes Cierro los ojos Y se abren Las puertas De lo maravilloso Más allá De lo comprensible Todo encuentra Su eco Y quedo Anonadada Por lo que no se puede Mostrar Por lo invisible Por ese movimiento Perpetuo Ese infinito Ojalá pudiera escribir De tanto estar En tantos mundos Quise tener Una existencia Pura Que salte La geografía De mi cuerpo Tantas Fui Tantas voces Fueron mi voz Tantos murmullos Fueron Que las alteraciones De sonidos Me taparon Y quedé Allí Un poco Sin memoria Ninguna historia Posible De palabras Soledades Desiertos No cruzados Faltos De huellas Desiertos Desnudo De desnudo Un vacío De mi Inocupable Un vacío De mi Inocupable Agujero En el espejo Y sin embargo Aún Soy yo Mi voz Es de Silvana Sale un ladrido Que asustará A los perros El origen Perdió Su punto De partida Y mi Una belleza Me agració Desconceptó Mi anatomía Equivocada Se deshonró En un latir Que no veía Y me mandó A vivir Entre invisibilidades Recorrí Los laberuntos Oscuros De los gritos Hasta llegar A la palabra Y arribó La ausencia En las equivalencias Del mentir Y ya no tuve Que creer En nada Me hirieron Los bordes Del agujero Y los Márgenes Donde recalé Admitiendo Las falsedas De los silencios Solo pude vivir La fuerza No era aquí Salía Del centro De la máquina Y no me confundí Respondí Con mi nombre Ve una hoja De papel En blanco ¿Una más? Claro Claro Tendría Ahora Veinte minutos ¿Qué más? ¿Qué llevo Veinte minutos Y no más? Hay veinte minutos En la recámara Palabras de la Dios Cuando vivía En mi cuerpo Hacía madurar A una mujer Con una galaxia En la cabeza Y un sello Carnal En la nuca Con la palabra Adiós Bebía el aire A bocanada Como si grandes Alas aventasen Espacios Conviantes Andamios Por lo que ascendía Entre amigos Y desconocidas Muchedumbres Que cubrían el mundo Con sus cuerpos Una biografía Sin certeza Nión Rafugrebre Me esperaba En el mismo lugar Donde flotaba Con su escándalo Una copa de cristal Contra el muro En van Intento De correr El horizonte Hasta su matemática De infinito Y un salvajismo Llegaba Hasta mi médula Alterando El bienestar De la mañana Y hundaba Como el cuento Del diluvio La superficie Del pedazo De tierra En que me tocó Vivir Un patio De la infancia Donde el sol Estrangulaba Las tardes De pobreza Y el infierno Era alejado De sueños Místicos Donde hablaba Con Dios Con la exasperación De todas las preguntas Sin respuesta No lo podré creer Pero igual Caeré Desde la cumbre Nevada Algún invierno Atraída Por el imán De un abismo Abandonado Por la magia Y no me esperará Ningún secreto Tenebroso Sino Palabras De un adiós Que sólo Dirigiré Algún Pastol Pastol De almas Estraviadas Mientras Dejo Mi cuerpo Separado De sus ropas Que se amontonan En un rincón Para quitar En los círculos Del tiempo En ese agujero Perdida Adiós Mi cielo La puerta Fue cerrada Por furioso huracán Y no podrán abrir A los suspiros Adiós Adiós Algo se rompió Y estoy perdida En la memoria De la piedra Dejaré Mis iniciales Para que no me busques más Y en el extremo De mi última canción Habrá una cascada De libertad Cumpliendo Su tarea Ineludible No podré huir Arrojaré Mis últimas Angustias A los astros Y en la emboscada De mi noche El universo Colgado Del borde De mis ojos Me impedirá Vivir Vamos yendo Vamos yendo Vamos yendo Arriero Dile a la tropa Que arrea Que surge el monte Y los llanos Que busque su comida Y emprende En la ruga silenciosa Del sendero El camino del regreso Hubo interrogaciones Desviadas Palabras Sin música Escuchadas En rostros secos Sin rastros De lágrimas Invadida Invadidos Por extrañas Ignorancias Que perdieron Que perdieron su equilibrio Y anuncia Y anuncia con un llanto Que la alegría Que oprimen las gargantas En el celeste espacio Reteniendo la catarata De cuerpos que quedaron Mentes defendieron Ese día de sol Ese día de amor Sobre la tierra Todo el azul es tuyo Allá vamos Arriero La tierra ligera Vuela sola Huye de los perdidos Se desnuda Y se funde intacta Como recuerdo Al solo de la vida Hay una piel secreta Que no pierde su forma Hay una carne dulce Nacida en el instante lúcido Donde una voz Penetra hasta las venas Tibias de la tierra Para rodar con ella En ese beso oscuro Como sonido oscuro Recorriendo los cantos En pequeños latinos Con olor a existencia He sentido He visto Y no he creído No lo leí ese, ¿no? No Sobre mi piel Rastros de los sentidos La tentación del mundo Destellando Sobre dudas opacas Que parecían costas Volando Como espumas O áridos paisajes Enclavados Sin raíces En lejanos desiertos He sentido El unular del viento Golpeando las persianas Inventando destinos Que no ocurrían nunca Y he visto seres Sobre las nalgas De una nube Que emigraba Sin saber nunca A dónde iba a parar Ni qué formas nuevas Tomaría Arrastrada Por esa sustitución Imprevisible La desolación Se hundió en la sangre Como gritos del alma Contando historias Del pasado Donde viví Me imagino Paraíso Perdido ahora En la tormenta Luchando Luchando Por ese Delirante Anillo Que acercaba El infierno Con su canto Pagano Desnudando Pechos Encendidos De lujuria Que cual Vacuó Las transparentes Habitaban En el jardín De las delicias Donde amé Tantas veces Sin creer Que moriría Ojos queridos Me miraban A través De los sueños Donde se desvanecían Las formas humanas Y una fe solitaria Quedaba colgada De los labios Esperando posarse Sobre labios Que pasan Hasta perderse Sin pedirme permiso Resonando En acordes Hasta ser Un gemido De todo lo perdido Todo lo transitorio Se transformó En belleza Y para mí El acoso De un aliento A flores desbocadas Surgía cada tanto A preguntarme Por la creencia Que abandoné En alguna espesura Para que el cuerpo Resbalase Por sus curvas Y disomnes Hacia la opulencia De un espléndido Olvido Donde resucitar Mil veces Como gota De lluvia Sobre la solemnidad De aquel océano Que a veces Insistía En mostrarme El suavismo De suavismo Un instante Un instante De pasión Minuciosamente Copiado De un sueño Lavaba Un lecho De hormiga Donde me inquietaba Siendo niña Para desalojar El desamparo De la infancia Encerrada En una cita Nos escapamos Hasta el monumento Viviente De la magia Convertida En un ardiente Encuentro Con la heroína Invencible Que se deslizaba Fustido En la oscuridad Y aquí estaba La incertidumbre De haber vivido Un sueño Acudían los paraísos Con un astro Nacido Entre imágenes Y señales De viento Y de deseo Se metían En nuestro pecho Presagiar Un final Donde una belleza Mutilada Se enfrentaba Al desvarío De vivir Y a veces Una lágrima Como una lluvia Inmensa Resbalaba Por la piel Y todo Fundía Negro Quedando Los hechizos Resolados Una insolencia De vestidos Enteseantes Y gemidos Y risas Entre cruzaban Y hay un carro Y un fantasma Y una pareja Tendida Entre las sombras Mientras los tentáculos Del invierno Tuercen Las ramas De los árboles Y aparecen En escena Dormitorios Larguísimos Y un olor Lejano Asciende Como una inmensa Burbuja Y una avidez De nocturnos Murmura En otro idioma Mientras Letárgicas Costumbres Cubren toda La pantalla Donde viajará Por regiones Secretas La trama Imaginada Una letra Y múltiples Imágenes Que se abren A una realidad Donde el espacio Se retrocede Hasta el siguiente Lentas busca Busca la fórmula Perfecta Del escape Mientras Del otro lado De las cosas Imposibles Rueda calcinada Una cabeza Entre las piedras De la calle En el silencio De la sala Envuelta En una gasa Negra En un jadeo Sofocante Gozaba Aferrada A la butaca Bueno Esto es todo Para tu cumpleaños No escribiste No escribiste Para los 76 No, no he escrito Para ningún cumpleaños No he escrito Perdón Escribí un cuento Donde alguien cumple años Pero no soy yo Pero no soy yo Pero no soy el cuento Para nada A ver, un secreto ¿Qué será? Un secreto Cielo de verano En Madrid E invierno En Buenos Aires Cielos enfrentados Como dos espejos Humedades Y luz Camino Como si las nubes Las nubes Hubieran descendido Y fuesen Mi captura En una imaginaria canción Saliendo inocente De mis labios Como una pompa De jabón Sin sombras Los antepasados Convertidos En espíritus Colgaban de las ramas Del siluelo Y sones de trompeta Acompañaban Los pasos Del silencio Posándose En la tierra Fascinada Por el vuelo De un pájaro Que señalaba El camino Del olvido La música La música del río Sonaba atronadora Y llegó hasta la orilla Arrastrando una camisa roja Con hojales Enormes Por donde el tiempo Pasaba Agota Agota Repitiendo Soy Lo que fui Recogí Recogí del bolsillo Un papelito Que desdoblado Que desdoblado Las dudosas Miradas De las moscas Y su zumbido Para que se perdiesen En el mundo Impalpable De esa línea Raptada por el cielo La boca de papel Me preguntaba ¿Dónde se esconde Lo que nunca Me dijiste? Preferí Que se rompa En mil pedazos El destino Y entre astillas De vida Besé La camisa Destrozada Y me hundí Me hundí En la ceguera De un relámpago Miserable Sin confesar Porque no me acordaba En qué despojo De qué oculto Mi último secreto ¡Qué lindo! Linda, ¿no? Sí Muy bien Ah, cuando llegué a Madrid Esto me impresionó Varios grados de civilización Se entrecruzan en la misma ciudad Remolinos de de la ciudad De desapariciones Presencia de presencias Que se fueron La magia de un dormir Sobre los siglos Me atrapa en esta ciudad Grabada en bronce Entre los adoquines Con citas de poetas Ya dormidos Como sueños de piedra Que no sueñan Grandes murallas Que se alzaban Que se alzaban Y permanecieron Galopes de caballos De otros siglos Resonando Algún surtidor de agua Que el tiempo Arquea Árboles de dimensiones Diferentes Que he sido Muy de a poco Conservando Entre sus largos tallos El sufrimiento De haber perdido Su cualidad danzante Un río Un río que se curva Avanza Y retrocede Entre montañas Pastores Que recorren Las calles Con trajes De quimeras Viejos caballeros Buscando Un pan De sol Hambre De sed Rostros Inventados Por razas Diferentes Y colores Que desgastan Los gestos Aplastan La nariz Suben La frente Rasgan Los ojos Encallecen Las manos Del labriego Del vendedor De sueños Del que dormido Por los años No quiere despertar Y al que le digo Mira Despierta Abre la mano Para que caiga Tu semilla Y que reviente De luz De nacimiento Todo se junta Y tranquila No pasa nada Quedó estapado En la boca De la gente Es solo un parpadeo Me dicen Porque el sol Es más fuerte Y el cielo Baja Y el espectáculo Deja de ser Nocturno Y avanzan Por las calles Otras Caras Clavadas En sus gestos Desde una soledad Que me interroga Si parecen Estatuas De otro tiempo El destierro El primer crimen La cabeza De un burro Y su gemido Inmenso La espuma Blanca De la barba Del profeta El grito Del verdugo Y las llamas Que alucina Porque todo se quema La selva Amos Amos Arropados En túnicas Y rezos Esclavosos Que no entiendo Porque están Triturados Por los dientes Y la vida Por vivir Ya fue vivida Lo que pasó Está siendo Es una alquina Del presente Es un instante Que se pierde Que será el hombre nuevo Intenté Sin conseguirlo Montarme En la fecha Del tiempo Para viajar Hacia el futuro Mas no pude Avanzar Porque toda la forma Se perdía Antiluidas En el aire Te busqué Por las orillas Húmedas Y entre latidos Con los pies Tratando De no tocar Ninguna superficie Ninguna idea Preformada Que matase Con su burla La alegría De mis saltos Al vacío Mas no pude Imaginarte Sino En un combate De raíces En medio De una soledad Que no preví En medio De otro mundo Con los ojos Sufriendo En la oscuridad De la ceguera Y los susurros Doloridos Del gentillo No somos gemidos Los que golpean Las puertas De la tierra Y muerden A los hombres Que no sueñan Son ráfagas De poder Vaciados Entre paisajes Secos Hombre futuro No te encontré Entre razonamientos Y dice Que te envuelve El mundo Es su música La que te vestirá Con un ropaje De estrellas Lejanos Giros Entre velos Serás el único Que despertará Cuando el amor Presida El último Adiós Sobre los hombros Los fuegos Inhumanos Harán Cerizas De músculos Vacíos Corazones Sin nadie Y en el odio Sonará Remotamente El sonido Del mundo Encerrado En una oscuridad Profunda Limando Limando las palabras Que ya no dicen Ni luz Ni oro Ni sangre De puños Lastimados Manchando las paredes Donde un hombre Protesta ¿Pero ese hombre Existe? Te busco En el futuro Y veo Solo Lunas Trajinando El ancho espacio Donde persiguen A los que fueron Huesos Venas Sangre Sonando su melodía En medio De la cárcel Del cuerpo Batiendo Sobre el calor De las ciudades Erguidas Que no huelen A nada Solo Relámpagos Sobre un rostro Bello Solo La certeza Presente De un amor La verdad De la vida Donde todo Pervive Pervive Como llama Que no quiere Ser brasa Sino luz Irradiando Un oscuro Hueco Sin latido Hombre Futuro Brilla Como la piedra En esta selva Diminuta Donde yo No estaré Sino estrechando Formas en silencio Te dejo Una canción Debajo de una piedra Para que rías Como un pájaro feliz Y te levantes Altivo Como un chorro De agua fresca Que busca Enredarse con la luna Muchas gracias Feliz cumpleaños Podemos tomar algo Muchas felicidades Bravo Bravo Gracias Bravo Bravo Esta en qué libro En el amor Es mínimo Aquí está Aquí está En el primer clip Lo de normal Estoy trayendo Al fin No, no, no Que lo voy a leer En español A ver En español Ahí está Ahí está El español ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que yo lo besito Y tú le cantes Por ejemplo Voy a leer el poema Que le puso música Esa 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 ¿Dónde está? Al final Soy el águila Una canción Vengo de Palestina Este libro Este libro se publicó Hace muchísimos años ¿Ya venís? Sí Claro ¿Cuántos años? Como 40 Desde Buenos Aires 1991 1991 El primer libro Después de tanto amor Te dije Me despido Vuelvo en un mes Me voy a Palestina Se armó Quería que me amaras De una manera noble A veces me gustaba no estar Para que me supongas E imagines mis pasos Resonando en ciudades Calles Por las que me perdía Hasta dar con un parque Portales invernales Donde las catedrales Comenzaban a alzarse Piedras de siglo Engosto Metiéndome en un bar Con olor a frituras A paté Y vino tinto Yo quería volver Parecida a una estrella Para que vos me amaras Me estrechases Que estuvieses conmigo Cubriéndome los hombros Agüecando tu mano Para apretarme el cuerpo Metiéndome en tu historia La vida de tus días Esperando las noches Pensaba Que la ausencia Era una tierra firme Pero no fue posible Espesó la negrura No pude ver tus manos Tensándome las fibras Y saltaron las cuerdas Por el aire Quedando rota En un final quebrado Yo volvía contenta Traía la nostalgia Había ido tan lejos Volvía tan extraña Que pensaba inventarte El amor nuevamente Soy Laila Una canción Lengua de Palestina Pero esta vez No te pude entender Tuve que fusilar A ver A ver El de Laila En francés Soy Laila De Jans De Jans Muy bien Sí, que Claire Hizo el trabajo De traducirlo Porque además de pasar la vergüenza De cumplir años Hay que dejar una evidencia Con un poema escrito Estoy en rebeldía ¿Y por qué vergüenza? ¿Por qué vergüenza? Y bueno Hemos escrito varios Ya están Tantos, tantos, tantos poemas No, que no tenía ganas No, que no tenía ganas No, que no tenía ganas Vamos, compadre Esquina Yo soy Laila y no llamo Yo soy Laila y no llamo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, ya lo matamos, ¿no? Bueno, ya está. ¿Qué es? ¿Queréis? Hay pan ahí un poquito, ¿no? A ver, me parece que está por aquí. Claro, claro. Me parece que está por aquí. Ahí, con treta. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Bueno, hay unos filotines ahí. ¿Qué tienen? Hay queso. Y hay más, este... ¡Ah! En heladera. ¿Está en heladera? ¿El qué? Hay dos galeritas de... Son los pinchos. ¡Ah! Todo, todo es... Vamos, la luz muy... Ah, eso está buenísimo. La vergüenza. ¿Esto es de estufa? Ah, de estufa. ¿Esto es de estufa? Es bueno, como es bueno. El poema de Alejandra, que dice tango. Es verdad, dice tango. Claro, sí. Sí, sí, sí. Se llama tango. Se llama tango, ¿no? Dice rencor, mi viejo rencor. Que realmente es un tango. El título es un tango. ¿Dónde es este? Sí, sí, sí. Estoy bueno, espera. Un poquito de... 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 ¡Mira, mira! ¡Tenque acento! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah, mira! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué es eso? ¡Ay, que son unas banderillas de diferentes... ...deleras, delicatessen! ¡Me quiero toleras! ¿Puedes? ¡Mamorillo! ¡Qué cosa! ¿Eh? ¿Pero qué? No, no. Un buen disco. No sé. ¿Qué es mi alma? ¿Cruz, a Ticho? ¡Qué bonito! Un poquito más más. ¿No? ¿Qué es? Al final, la vida... ¿Qué? ¿Dónde está el pimiento adentro? Los pimientitos con queso adentro, son los redonditos, esos rojos. No, son los redonditos rojos, están solo. Pimientos con queso. ¿Y que Alejandra hiciste la tarta de queso con pistacho? El plato de queso está, no sé qué elegir, es que... Ahí es del centro, es este... No, es ese, ¿sabes lo que es? Estamos transmitiendo. La gente estará pasando hambre. Por eso no hemos enseñado cómo comía la gente. No, no, disimulamos. Me voy en el tango que se llama rencor, mi viejo rencor. Ah, pero ese es de... No, pero de Norma Menasca. Ah, versión de la norma. A ver, tiene... Tiene el ajemolido. Tiene el ajemolido. Tiene el ajemolido. ¿Eh? Pero no, pero... ¿Se pillé el tapar? Sí, bien. Yo vuelvo por aquí... Así, me tiró un ratito. Una de estas pies, no. vamos a escuchen los muchachos esto es para los jóvenes a ver que va a leer un poco de mano para los jóvenes para los varones a ver va bien, va bien ahí está bien rencor, mi viejo rencor ese es el título de un tango que se llama rencor, mi viejo rencor rencor, tengo miedo de que seas amor no ves que no puedo más tengo miedo de que seas amor rencor, tengo miedo de que seas amor muy miedoso vestía traje silenciado azul con gris corbata roja camisa negra pasos brillantes en botín con tachas pelo cortado al ras la nuca libre la nuca libre con penacho de canas que airaban su impostura el peso era en la espalda corvada hacia adelante hombros sin desplegar cintura ancha de años piernas finitas comenzaba la fiesta y le gustaban algunas posesiones jugaba a las estatuas tendía la mano a una mujer giraba algunas vueltas y la dejaba tan dura como el mármol hasta que se llenaba el escenario de calles empedradas con cuerpos de mujeres calculó la ecuación entre bellezas sin saber del valor valía el brillo de la que más tuviera él por su parte amar amaba a todas la noche en su transcurso colaba el té de la tetera y decantó en un número quedaron dos la otra y la de siempre salía de un matrimonio con tres hijos y por pudo pudor pidió el divorcio años queriendo ponerse sus perfumes sus sedas en la piel su voz y su manera de rodearse de hombre su color de canela años sin poder renunciar a poseerla toda sin poder aceptar las curvas por las que se le escapaba sin confesar su amor en impotencia su no poder ser ella madre y mujer madre y mujer en cada giro y le ardían las sienes cada vez la vulnerable y la intocable y un impulso homicida entrando en juego a través de la privación y la mentira si a veces las odiaba de una manera tal que hubiese sido capaz de liquidar su empresa para crear la quema de aquella raza indigna también algunas veces soñó que era posible su mutación en ellas era un sueño sin límites era un poder sin límites era un poder apartar o querer abolir la marca de frontera donde estaba esa cosa que inevitablemente lo hacía chocar siempre con una incomprensión irreductible un poder quería tener él que lo sobrepasase que ni con genitales de oro le alcanzaba siempre la pensó con reina en jaque única manera de poder hacer la ley gobernar sin error sin más ni menos sin la desesperación de tantos desencuentros que a diario le dejaban la impresión de no poder asir nunca la realidad humana con reina en jaque y dueño de todo el saber como si hubiese tragado sus intrigas sus dulzuras sus misterios esa manera de aparecer como extraviada extraña hasta ella misma sí un alma femenina encerrada en su cuerpo transitando su cuerpo de varón su fuerza masculina una belleza nueva no transvestido sino traspasado sexual eso quería poder sobre la muerte en realidad quería un patriarcado a la manera antigua como cuando niño entre sábanas de la banda y fantasía penetraba en el cuarto de su madre para violar su intimidad la inaccesible perfumes perfumes todo era volátil nunca pudo saber que era lo que ella buscaba y daba lo mismo que se quedase o que se fuese porque lo que nunca podía era alcanzar la razón de su presencia de su ausencia hizo todo lo que le fue posible se hizo rápido hombre le ganó el tiempo pero nada alcanzó no pudo detenerla en su deriva donde como puro vapor ella se iba un abismo abierto e insensible una desesperación huidiza de tanto estar contemplando sus huidas se apoderó de él y decidió dejar de perderse entre mujeres y ancló su nombre a un pensamiento hundió hundió entre humos la venganza sin embargo restaba aquella duda un hombre partido en dos con dos mujeres o un hombre en el nombre de una mujer cualquiera la primera ecuación dejó miseria como partido en dos con dos mujeres le quitaba las dos una murió de hambre en la miseria no había que pedir la otra quiso matarlo por los celos afiló su puñal se lo colgó en el pelo y salió luminosa a festejar su caída por las noches quedóse solo se refugió para curar su herida volvió a sus hijos dejó su cuerpo en paz jugó los juegos de la infancia el gato y las bolitas dejó pasar el tiempo y un día sin querer se miró en el espejo ajustó su corbata alizó sus cabellos se encontró con esos ojos con sus ojos cayó por ese agujero y apareció en la luna escrito en el nombre de una mujer cualquiera que lo coman todo que no quede nada nos tiene que quedar un poquito para la tarpa claro para las tarpas quizás puede cantarme algo también me acosa una pasión voy a recitar me acosa una pasión me acosa para las tarpas porque no pueden ver no puedo hacer o sea que sí uuuh que sexy me acosa me acosa una pasión me acosa una pasión tranquila me acosa me acosa una pasión una pasión sorda condena condenándome como el árbol en la calle o en la calle entre otros transeúntes un hombro mal doblado y una contorsión desesperada tal vez inútil me recuerdan que el cuerpo tiene curvas giros de los que se anima al paso del falso a la ridícula sombra reflejada de los que aparece sin dejarse ver del todo y me someto al artificio después me tranquilizo me adormezco me dejo caer en ese mar muerto de emociones donde la seda no acaricia la piel y el cielo es un reflejo de ausencias no hay estrellas hay absurdos y signos de lo humano pequeñas frases sin sentidos metidas entre los intervalos consagradas a la basura y al extravío y pregunto a lo que queda que viene en las páginas que siguen me he fabricado con pinturas falsas un mar donde hago pie imposible el naufragio en la conversación faltaron tantas cosas el aroma del té el penetrante olor de hebra retorcida de oscura y seca la promesa cuajada en el ramito de jazmines que aprieto contra el pecho el sentimiento de existir el uno para el otro y lo que falsamente cinco que respondo me he sentido una intrusa sí fui una extraña ahora llueve vuelvo la espalda al vidrio donde con el dedo enfrío las letras de tu nombre siento y olvido al mismo tiempo una nostalgia me invade como el vapor de un ojo íntimo y ajeno veo vueltas por encima de mí más altas y mi cuerpo se mete en una sombra de nubes silenciosas todo lo que fuimos se pierde de repente como se pierde la luz del sol en esta tarde ¿por qué no amaste de mis harapos? ¿por qué tu mano no intentó los velos o buscó mi otra mano la que quedaba libre revolviendo apartando colocando ¿por qué no me ayudaste a encontrar el secreto lo que la vida tiene por debajo el placer vago de suponer que existe? busqué tanto en la vida me embarqué en tantas tempestades y todos eran torbellinos donde no encontré nada pequeñeses olores un color verde oscuro sobre el vestido claro el frescor de los juncos doblandose en el agua pero no queda luz lo que me queda es como el sol que falta cesa la lluvia una trémula gota se sacude y cae queda aplastado contra el suelo un globo cristalino veo el azul vuelve el azul al cielo en algún punto que no veo bueno ahora Kepa nos va a cantar una canción que se llama una educativa ¿eh? educativa ¿la de vivir no es? bueno por ejemplo ¿el cual iba a jugar la de él? ¿me follé a la vecina? por ejemplo ¿por qué no? bueno vivir no es se empieza con vivir no es así vivir no es eso que usted tanto defiende eso que usted argumenta con tanta pasión aunque no se lo permiten eso 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 es morir vivir es siempre una pasión contra uno mismo un levantarse todas las mañanas tengo el predicado corruptuoso contra el día anterior contra mi propia manera de ser contra mi famosa personalidad mis hijos vivir vivir os digo una flor que se abre cada mañana diferente cada mañana un movimiento nuevo para el amor cada mañana una circulación diferente vivir es siempre una pasión contra uno mismo un levantarse todas las mañanas terco el medicinado voluntuoso contra el día anterior contra mi propia manera de ser contra mi famosa personalidad mis hijos y la vecina que la educación sexual ahora la educación sexual el sexo mientras mientras tú te entretenías mirando crecer las plantas yo me follé a la vecina y creo que está embarazada recuerdo ayer vino a visitarte tu amiga clara del mar y al ver que tú no estabas me invitó para bailar en medio de un vals vienes nuestras piernas se cruzaron y yo quise consolarla pensando que tú no estabas mientras tú te entretenías mirando crecer las plantas yo me follé a la vecina y creo que está embarazada recuerdo aquella tarde al volver desesperada no, no hay no hay eso bueno, sí ha habido es un pedico cuando te diga ahí hay un punto donde se le puso nervioso que te puso como loca bien lo recuerdo haberte dado cuenta que su amor podía con los dos cuando ella te besaba arrancaba de tu vientre cuerpo el cóndor es iluminado y las águilas del tiempo mientras tú te entretenías mirando crecer las plantas yo me follé a la vecina y creo que está embarazada ella se puso a temblar y llorando me decía no sabes cuánto la amo y ella ni cuenta se da te digo que se da cuenta y debe estar enojada porque tú no soportaste que ella me amará y te amará mientras tú te entretenías mirando crecer las plantas yo me voy a la vecina y creo que está embarazada te puso como loca bien lo recuerdo haberte dado cuenta que su amor podía con los dos cuando ella te besaba arrancaba de tu cuerpo cóndores iluminados y las águilas del tiempo mientras tú te entretenías mirando crecer las plantas yo me voy a la vecina y creo que está embarazada recuerdo aquella tarde al llegar desesperada me dijiste dolorida tu mujer está piada yo te besé los ojos y te dije sonriente por haberlo descubierto ella está loca de ti mientras tú me entretenías mirando crecer las plantas yo me voy a la vecina y creo que estás embarazada bueno la tarta después de eso la tarta la tarta la tarta la tarta la tarta Virginia trae la que es que no tiene azúcar que no tiene lactosa que no tiene glucosa que no tiene tarta que no tiene nada que es es aire es 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 ¿dónde está? ha ido Alejandra no sé ¿dónde está aquí? ¿dónde está alguna? ¿dónde está alguna? Alejandra fue por su no, está aquí la de Alejandra está aquí ya ¿por dónde? ¿por algún lugar? ¿a dónde? ¿la otra vez? ¿para tirar los palillos? Tres horas ¿eh? ponte ahí ponte ahí para que se te vea aquí ¡Mira que lo hizo! Muchas veces dibujé la esquina donde nunca llegaste y te busqué por los salones y fui yo para buscar entre las sombras que hubiera sido capaz de matar Si alguien hubiese dicho que en ese texto te encontrará Fue solo y fui yo para buscar el amor ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Todos los cuerpos fueron investigados Algo abajo Todas las máscaras fueron abrazadas Para buscarte en el centro de la verga y tampoco estabas ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? ¡Ay, el amor! ¡Ay, el amor! ¡Dónde estará el amor! ¡Dónde estará el amor! ¡Dónde estará! ¡Vale! ¿Qué te busqué entre los pobres, entre las espesas capas del dolor? Entre trañas y sucios alcoholes, en el propio asco de la vida, después no te busqué más, encontré otras palabras. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? El amor, señoras y señores, está aquí. ¡Está aquí! ¡Lo hemos encontrado! ¿Dónde está el amor? ¿En la cocina está? ¡Feliz cumpleaños! ¡Primero el feliz cumpleaños y después se come, primero el feliz cumpleaños. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te esperamos dolma, cumpleaños feliz. ¡Primero el feliz cumpleaños y después se come, primero el feliz cumpleaños y después se come, primero el feliz cumpleaños y después se come. ¡Primero el feliz cumpleaños y después se come, primero el feliz cumpleaños y después se come. No, no le gustan las cerdas, ¿no? Le encanta, se come las frambuesas, la mezquima o... ¿Qué se come con cuchara o con tenedor? Con gran dulce. Sí, sí, come sano. Está bueno, ¿no? ¿Con cuchara y tenedor? Sí, está bien. ¿Con cuchara y tenedor? No, una de las dos cosas. Ah, no, una de las dos cosas. Bueno, ¿seguimos ahí o cortamos? Yo creo que hay que pasar. Hay que cortar en algún momento, ¿no? Aquí, aquí, a ver, amigos. Adiós, chao, chao, chao. Chao, 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 chao. Hasta la próxima. Feliz cumpleaños, Norma Amenaza. Te queremos mucho.